Música Hola, soy Pepe García Guilin del área de invitados, soy coordinador de invitados especiales del Festival Internacional de Cine de Monterrey y si yo fuera a mencionar una película que más me ha influenciado y si fuera a mencionar la película de mi vida más que cine que me gusta ahorita de probablemente de directores pasados como Bergman, Hitchcock o demás puedo decir que la película de mi vida fue Jurassic Park de Spielberg porque cuando yo la vi yo estaba chiquito y eso a mí me hizo pensar que es increíble que una persona pueda imaginarse algo tan antiguo y que ya no existe y ponerlo en una pantalla y que sea tan vivo y real entonces a partir de ahí me entró el querer crear cosas y desde chiquito siempre estuve fascinado con las cosas que no existen y que podemos crear que para mí básicamente es lo que es hacer cine entonces con esa premisa pues he seguido involucrado en el cine y yo digo que es mucho gracias a eso, a esa película y pues bueno, la verdad yo quiero invitarlos al festival para que vengan y vean las creaciones de todas estas personas conocidos, amigos, no amigos y estoy seguro que van a quedar maravillados con las cosas que han creado estas personas y retratando historias que valen mucho la pena entonces los invito a que vengan al festival y que nos cuenten de la película de su vida y que nos cuenten de la película de su vida